Año de 1900 Rosita Alvarez murió La mamá de Rosita, mujer de antes Se ocupaba en remendar el calcetín y el calzón del viejo Que salió muy lumbre pa' la ropa No sabía hacer más gracia más que estar sentado Le decían el minero, tenía plata en las sienes Oro en la boca y plomo en las patas Su mamá se lo decía a Rosa, esta noche no sale Mamá, no tengo la culpa Que a mí me gusten los bailes Hipólito estaba en la labor regando Cuando llega Marcos, amigo del alma A sonsacarlo Hipólito fue a la fiesta y a Rosa se dirigió Como era la más bonita Rosita lo desairó Rosita lo desairó Se puso colorado, colorado como un tomate De pura vergüenza A las muchachas les gusta que le rueguen Sácalo otra vez, dijo Marcos Rosita no me desaires La gente lo va a notar Pues que digan lo que quieran Contigo no he de bailar Contigo no he de bailar De colorado como un tomate se puso morado Como un higo de puro coraje Contente, dijo Marcos Te conozco O si me conoces, hazte un lado Porque a ti también te agujero Hecho mano a la cintura Y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita Nomás tres tiros le dio Nomás tres tiros le dio Cayó privada aquella mujer Haganse un lado por favor No se remolinen Echenle aire Cállese hombre Por favor gentes a un lado Entiendan Echenle aire Cállese hombre Una súplica Atrás por favor Atrás hombre Echenle aire Cállese hombre ¿Para qué decían que le echaran aire? Vino el mecánico de la esquina Y le puso treinta libras Murió muy repuesta Rosita ya está en el cielo Dándole cuenta al criador Hipólito está en la cárcel Dando su declaración Dando su declaración Pues quisite La maté La maté Pues firma ya Ahí está firmado Con la otra mano Soy zurdo Algún encargo Me traen cigarros Raza Dando Su declaración Dando su declaración Gracias por ver el video.